Hola chicos, viernes, viernes ya social, prepárate para divertirte, para distraerte, sé que varios de ustedes están en contacto, a lo mejor con sus compañeros de grupo, a lo mejor con compañeros de otras escuelas, ok, vamos a hacer rápidamente la última actividad en la materia de matemáticas para que ya te puedas relajar, ya puedas descansar, ya disfrutes tu fin de semana con tu familia, ok, en este caso la actividad la tomé del libro de matemáticas CEP, ya estuvimos viendo precisamente de una sucesión numérica, ok, en este caso el tema lo mencionan en el libro, bajo el título, cuál es el patrón, estamos hablando de un patrón numérico, quiere decir cuál es la secuencia que está involucrada, ok, cuál es la diferencia, de qué manera se están organizando las cantidades y nos plantea un ejercicio, en este ejercicio yo te voy a leer precisamente de qué trata, vamos a resolver una parte entre todos y la última pregunta es la que viene en tu hoja de actividades para que la hagas en casa, ok, recuerda todo copiarlo con pluma y lo que vayamos resolviendo lo vas haciendo con lápiz, espero que lo hayas tenido presente, ok, el problema dice, en un estadio de fútbol los patrocinadores de los equipos que jugaron la final regalaron una camiseta y una gorra autografiadas por los jugadores a los aficionados cuyos boletos de entrada pertenecieran a la siguiente sucesión, ok, premiaron entonces a los asistentes y ellos dijeron solamente los boletos que estén en esta sucesión son los que van a ganar en este caso los regalos autografiados, la sucesión es la siguiente, empezamos con 9, 27, 81, 243, 729 y 2187, recuerda que hacemos varias observaciones, la primera mi sucesión es ascendente, ok, la segunda voy a analizar del 9 al 27, cuantas veces tuve que sumar, restar, multiplicar o dividir, en este caso nosotros que ya vamos un poquito más avanzados pues podemos determinar la diferencia que decía por una resta, 27 menos 9 me da, ajá, o la otra, precisamente puedo inferir que 9 por 3 me da 27, 27 por 3 me da 81, 81 por 3 me da 243, 243 por 3 me da 729 y 729 por 3 me me da 2187, entonces en este caso mi sucesión es geométrica y la diferencia es de 3, le puedo poner el por para saber que es la operación que tengo que hacer, recuerda que otra forma que pudimos haber hecho es precisamente dividir mi término mayor entre el término menor que está consecutivo, que está antecediendo en esa sucesión, ok, a partir de eso me está preguntando la primera dice si Norberto tiene, ahí es un personaje ficticio, dice que Norberto acudió también a esta final de fútbol y él tiene el boleto 19,683, ese es el boleto que a él le tocó y me pregunta, ¿se gana también los premios? argumenta tu respuesta, te acuerdas que cuando dice argumenta es no nada más contestes que sí o que no, argumenta, lo que tenemos que ver entonces es esta cantidad estaría dentro de esta sucesión, pues para determinarlo yo debo continuar esta sucesión o puedo hacer después otro procedimiento, si ya me está diciendo que es por 3, pues puedo seguir multiplicando por 3 mis cantidades, 3 por 7, 21, llevamos 2, 3 por 8, 24 y 2, 26, llevamos 2, 3 por 1, 3 y 2, 5 y 2 por 3 son 6, ese es mi siguiente término, vuelvo a multiplicar por 3, 3 por 1, 3, 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 5, 15 y 1, 16 y llevo 1, 3 por 6, 18 y 1, 19, si te puedes fijar, ya apareció el boleto de Norberto, otra forma en la que podría yo haber hecho esto es, al yo saber que mi sucesión es geométrica, recuerda que puedo hacer mi operación contraria, si para ir aumentando mi sucesión es la multiplicación, yo puedo hacer una división, y en este caso sería entre 3 y tengo que ver si va a corresponder un número entero, quiere decir que si es parte de mi sucesión, ok, esas serían las dos posibles formas en las que las puedo realizar, entonces cuando dice argumenta tu respuesta, la respuesta sería Norberto si se gana el premio, porque el número de su boleto si pertenece a la sucesión que plantearon los organizadores, esa es una respuesta completa, así la debemos de ir presentando, ok, lo podemos ir analizando y si nos pidiera mayores términos lo vamos a hacer, la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con la que viene en tu hoja de actividades, y nos dice, en caso de haber ganado los premios, ¿en qué lugar estaría el boleto de Norberto? la pregunta es mucho más sencilla porque ahorita ya hicimos el procedimiento, ya nada más tengo que contar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y sucesivamente, hasta encontrar el boleto de Norberto, ok, te tocó la actividad más sencilla precisamente para que ya este análisis estuviera hecho, ya nada más velo pasando en tu cuaderno para que puedas contestar adecuadamente la pregunta, recuerda que vas a colocar la fecha, vas a colocar el título con pluma, esto lo vas a desglosar para que te sea más sencillo, para que te sea más útil, puedes ocupar colores diferentes, uno para los términos, otro para las características, otro para el número por el que se van multiplicando las cantidades, otro para resaltar el boleto de Norberto, y decorarlo como te parezca más conveniente, ok, espero que te haya servido la información, que tengas un excelente fin de semana, te estamos extrañando mucho en la escuela, desde aquí te mando un abrazo virtual, espero que lo recibas con mucho cariño y que nos veamos muy 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 pronto, por cierto, he leído algunas notitas que me han mandado en sus tareas, se las agradezco mucho por recibir también una cartita, está muy 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 guardada dentro de mi corazón, los deseo ver pronto, pórtense muy bien, les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!